¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Vinny Falak y estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en una nueva serie. Estamos en la continuación del God of War 2 y estamos en el God of War 3 remasterizado. Como ya sabéis, dije que lo iba a traer lo antes posible. Y bueno, aquí está, God of War 3 remasterizado. Y vamos a dar la nueva partida, vamos a darle a modo Dios, el normal, y vamos con ello. Atentos a la cinemática. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. La piel de gallina, chavales. Este es el final del God of War 2. Justo este es el final. Aún seguimos con el final del God of War 2. Como han cambiado las cosas, eh. Desde el God of War 1 hasta ahora. Madre mía. Primer fallo. Elios no tenía el casco en el God of War 1. En el God of War 2, perdón. En verdad es lo que hace es irse al inframundo, no hace más cosas. No hace otra cosa. Bien, 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 bien. Y aquí empieza el God of War 3. Dios, tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. Bien. Bien, ya sabéis. Lo primero es los controles del 2. Vale, para cubrirme es este. Sigue siendo todo igual, vale. Vale, bien, bien, bien. Aquí nos dicen los controles, porque es normal, ¿no? A lo mejor hay gente que no ha jugado al 1 ni al 2. Entonces nos dicen los controles. ¿Ves? Se cubre con esto. Ahora mismo es igual que el 2. O sea, los controles. Porque tenemos las hojas de Atenea. Vamos a darle a Star y lo veremos aquí. ¿Veis? Potenciación, no sé qué. Bien. ¿Veis? Espadas de Atenea. Aquí se llamaban espadas en el 2. Se llamaba hojas. Si ves que se escucha algo, un sonido, un viento o lo que sea. Un ruido, ¿vale? Que no sea mi voz. Es la play, ¿vale? Que suena. Pero bueno, como veis, es lo único que tenemos. La espada de Atenea, que está al máximo. Y bueno, empezamos con las magias del 2. Pero bueno, tampoco me interesa. Ya tenía ganas de jugar al 3. Madre mía. Y bueno, para la gente que se lo pregunte. De los 3, ¿cuál es el que más me gusta? Pues obviamente es el 3. O sea, el 3 pasa por todos los dioses. El 1 está bien. Porque pasa por un dios. Sí, está muy chulo el 1. El 2 me gusta más que el 1. Pero el que más me gusta, vamos a por Zeus en el 2. Pero aquí, uff. Matamos a todos los dioses. O vamos a por todos los dioses. Así que... Madre mía. Bueno, matamos. Vamos a por todos los dioses, ¿vale? Y me encanta. O sea, ir a por todos los dioses. Uff. Impresionante. Ya tengo bajado el volumen de la música. Para que se me escuche los voces, etcétera, etcétera. Bien. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme, Kratos. ¡Libérame! Aunque Gaia cambia un poquito. El diseño lo cambia un poquito. Pero bueno. Venga. Bueno, pues vamos a matar a estos. Ahí estamos. Perfecto. Y yo os digo una cosa. Yo más que una remasterización, lo que veo aquí es... No es una remasterización. Es un aumento de... 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 No, de FPS, no. De... Un aumento de... De escala. Es decir, a 1080, ¿vale? No... En Full HD. Es lo único que yo veo de diferencia, ¿no? Y bueno, también. Un poquito más de sombras, pero... Es todo exactamente igual que... El God of War 3 normal. O sea, no... No hay mucha diferencia. Pero bueno. Está bien, ¿no? Que lo hayan puesto en... En Full HD. Aunque también el precio fue un... Un poco bastante alto. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Tenemos que enfrentarnos a este bicharraco. Por cierto, le voy a hacer... Esto. Ahí estamos. Bien. Vamos. Recordemos que tenemos... La magia. Vale. Esto está muy, muy chulo. Esto de que cambien... La forma de pelear. Etcétera, etcétera. Y este juego salió en 2010. Y la verdad es que este juego... En 2010... Fue un exitazo total. O sea... Yo vi mucha gente que estaba hablando del God of War 3. Y es que es normal. O sea... Fue un juego... Un juegazo. O sea... Yo le doy un 10 de 10 a este juego. Obviamente tiene sus... Sus costs. Sus pros y sus contras. Pero bueno. Es un tremendo juegazo. La verdad es que... La saga God of War. Cualquier juego de God of War... Es la opción. O sea... Da igual. Sea God of War 1, 2... Champion of Olympus... Eh... Fantasma de Esparta. Me encanta. O sea... A mí me encantan... Todos los juegos de God of War... Me encantan. Y... Y es que es... Es tremendo. O sea... Todos los juegos... Son muy buenos juegos. Están muy bien hechos. Y me encanta. De verdad. O sea... Es lo bueno que tiene Sony, ¿no? Es una de las sagas que tiene Sony. Que de verdad... Son increíbles. O sea... God of War... God of War... Es una de las sagas... Impresionantes. Exclusivos... Para mí... Yo creo que ahora mismo... Los mejores exclusivos que tiene Sony a día de hoy... Para mí es la saga God of War. También pues... Tiene sus sagas como por ejemplo... Ratchet & Clank. Que también son muy buenas... Eh... Son muy buenos juegos. También... Por cierto... Te voy a sacar la magia. También... Blood War... También es... Es un... Es un exclusivo bastante bueno. Horizon Zero Dawn... También son muy buenos juegos. Uncharted... Son... También muy buenas... Muy muy buenos... La verdad. Muy buenos exclusivos. Pero yo me quedaría más... Con la saga God of War. Y espero que este God of War... Que por cierto... No es God of War 4, ¿vale? Para la gente que se lo cree... Eh... No es God of War 4, ¿vale? Es God of War a secas. Así. Tal cual. God of War. Y bueno... Ya hemos matado... A un bichito de estos. O eso creo. Vale. Bien. Y después de tanta acción... Vamos a tener un poquito de... De... De espacio. Por cierto... No sé cuánto llevamos grabando. 9 minutos. Vale. Esto es para tener el medidor hecho. Para tener pues... Ya sabéis. 30 minutos de... De vídeo. Que es lo que va a durar esto. Y no sé cuántos capítulos va a durar este. Yo creo que este va a durar muchos más. Yo creo que va a durar... Incluso los mismos que... El God of War 1 y 2 juntos. Pero no lo tengo muy bien claro. Y no sé si lo voy a traer... Uff... Es que es muy difícil. Esta serie va a durar mucho. Porque me cuesta muchísimo trabajo... El poder grabar... En... Playstation 4. Porque... No es mía. O sea, esta consola no es mía. Es de mi hermano. Entonces me... Él suele jugar bastante a la consola. Bueno, jugar. Se pone a ver vídeos por internet, etcétera, etcétera. Pues entonces es... Él utiliza mucho la consola. Ahora he tenido la suerte de que no está... Y puedo grabarla. Y también es de... Tiempo de que yo tenga tiempo de grabar esta serie. Porque... A mí... Si estuviera en PC... Pues me resultaría muy fácil. Pero... Pero el sacar el tiempo es... Va a ser muy complicado, la verdad. Pero bueno. Obviamente la voy a hacer esta serie. Vale. Venga, vamos. Ahí está. Perfecto. Vamos. Muerto. Bien. Y como veis el diseño de Kratos ha cambiado un poquito. O sea, los dibujos de Kratos... Han cambiado. Pero bueno. Vamos allá. Y eso. Que yo creo que esto más que una remasterización... Es un... Cambio de resolución. Para mi gusto. Y un poquito de sombras y ya. Pero bueno. Por esa cosa cambia un montón el precio. Que yo no veo justo el precio, por cierto. Pero bueno. Es lo que hay. La cadena del equilibrio. Su fuerza. Para asegurar un... Ante no sé qué. Vale. Ante el Olimpo y la tierra, ¿no? Bien. No sé qué hace este aquí. Pero bueno. Ya está. Vamos allá. Por cierto. Tenemos esto. Las alas. Está claro, ¿no? Que la tenemos. Venga, vamos. Ahí está. Perfecto. Y lo bueno que pusieron en el God of War. En esta. Es que ahora cuando tú corrías. Tenían las espadas... En la mano. Y no directamente de la nada. Se te ponían en la espalda. Ahora cuando tú andas. Pues veis. Y las coloca. Es un... Es algo que la verdad. Me gustó mucho en cuanto... En cuanto lo vi. Y dije, ostras. Que guapada, tío. Y está... Porque eso de que se te pongan las espadas de repente ahí en la espalda. No es que sea muy... No es que sea muy real. Pero bueno. Ya lo han cambiado. Y eso, pues... Se agradece. Es algo que, bueno. Es... Es algo que lo hace más realista. Y está muy, muy chulo. Son mini detalles. Que están muy chulos. Madre mía. Gaia peleando ahí contra... Contra un bicho de esos de Poseidon. Vale. Pues vamos a tener que utilizar las alas. Perfecto. Y ahora... Esto. Perfecto. La vida. Importante. Lo pongo normal porque tampoco quiero hacerlo en fácil. No creo que tampoco me resulte un chiste. Pero tampoco quiero que me resulte imposible. Porque es muy, muy complicado en modo titán. O sea, en difícil. Es muy complicado. Obviamente lo sé por experiencia. Porque yo me he tenido que pasar el juego en todas las dificultades en PlayStation 3. Yo he tenido la suerte de que he podido jugar a todos los God of War. Excepto no. Al último que sacaron. Que fue... El Ascension. Ese es el único que no he jugado. Y no es que me haya llamado mucho la atención, la verdad. El estilo de Kratos... No sé. Me parece como una mujer. Es decir... Lo hace... Vamos a ver... El diseño de Kratos me parece como si fuese una mujer, ¿no? Los labios pintados. Muy blanco. Los labios pintados. Por cierto, esto es muy gore, ¿eh? Esto no es acto para cardíacos. Madre mía. Muerte despiadada. No me extraña. A lo mejor hago algún que otro directo de God of War. Pero lo dudo mucho porque con la capturadora no sé si va a ser posible. Pero bueno, estoy viendo aquí que va todo perfecto. Vale, me ha golpeado aquí en la rata esta. Bien, ya está. Por cierto, si estáis viendo en el suelo, está Ares, ¿vale? Si no lo veis, pues ahí lo veis. Bien. Aquí está Ares. ¿Lo veis? Ahí está. Aunque no sé por qué lo ponen en gigante. Vamos a leerlo a ver qué pone. Esta es la última murada de Ares. No, murada de Ares. Joder. No sé leer. El dios de la guerra caído. Vale. Pues nos piramos de aquí. Ahora. La palanquita. Vamos rápido. Esto creo que se volvía a su sitio. Sí. Bueno, nos daba tiempo de sobra. Pero bueno, ahí estamos. Perfecto. Ahora mismo los sobres rojos pues no me interesa mucho, la verdad. Porque no sirve para nada. Bien. Vamos a darle aquí. Nueva partida guardada. Tomba de Ares guardando. Venga. Ahí está. Perfecto. Continuamos. Y esto también es un mini detalle. Venga, guarda las espadas. Esto. De cogerlas mientras ruedas. Voy. Ya era. Venga, Kratos. Bien. Segundo bichito. Madre mía. Pobre Gaia. Lo que tiene que estar sufriendo. Bueno, de pobre no tiene nada. Pero bueno, venga, vamos. Ahí estamos. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Perfecto. Ahora utilizamos esto. Bien. Podemos permitir. Podemos permitirnos que nos den unas cuantas hostias. En modo caos, obviamente no. Obviamente no podemos permitir que nos den ni un golpe en modo caos. Que por cierto, en modo caos es la hostia de difícil, eh. Es muy, muy complicado en modo caos. Joder, de verdad. No, si al final me va a matar y todo, eh. Me estoy viendo que al final me va a matar y todo, eh. Madre mía. Vamos a ver. Es que, ¿cómo coño me escapo yo de ahí? O sea, es que no puedo. Vale, estoy muerto. Venga, retomar el último punto de control. No entiendo, la verdad. Ahora, como leches, no puedo pasar esto. Vale. Vale. Vamos ahí. Vale, vale, ya sé. Ya sé cómo hacerlo. Vale, ya sé cómo hacerlo. Ahora. Ahora. Perfecto. Bien. Vamos. Vamos. Eso es. Perfecto. Bien. Ahora nos damos la vuelta. ¿Tenemos que saltar ahí? ¿O cómo va esto? Vale, ahora parece ser que no. Eso es. Bien, 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 bien. Círculo. Pues venga. Triángulito. Hay una cosa que está bastante mal y es que lo de X, triángulo, círculo, cuadrado, te los ponen donde está el mando, o sea, el botón. ¿Dónde está el botón? Es decir, si está el círculo, está en el mando, está a la derecha. Pues te ponen la pantalla al lado de la derecha, te ponen eso. Yo lo veo mal porque a lo mejor tú estás buscando el botón y no sabes cuál es. Tienes que estar muy, muy atento para saber cuál es. Vamos, 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 vamos. Eso es. Perfecto. Ya está. Podemos gastar la magia. Tenemos mucha magia. Venga, vamos. Ahí está. Bien. Y ahora utilizamos esto que nos ha dado este buen hombre o este buen bicho y se lo clavamos. Perfecto. Ahí está. Madre mía, chaval. Alá, descansa un poquito, Gaia. Que te ve un poco fatigada. Normal, tío. Lo que ha tenido que soportar. Pero bueno, bien. Nos adentramos dentro de ella. Interesante. Pues vamos. Fijaros. Los gráficos de 2010. Perdón. Diles, no, lo han remasterizado. No, no han cambiado nada. ¿Vale? O sea. Sigue estando los mismos gráficos que en 2010. Son flipantes, eh. Esto en 2010 era la hostia. Venga, vamos. Bajamos ahí. Madre mía. El corazón de Gaia. Está ahí tapado con algo azul. La tranquilidad, ¿verdad? El latido del corazón. Te esperan de tranquilidad. Por cierto, aquí había un secreto. Que si subías... Por aquí había algo. Vale, aquí es donde residía Zeus cuando era pequeño. Estos son secretos. Bueno, cosas que... Que te pueden ayudar. Por ejemplo, unas cosas te dan magia infinita. Otras cosas te pueden cambiar. Vale, esto es para cambiar de lado. Perfecto. Otras te dan poder tener las espadas de Atenea. Otras cosas te dan... Yo que sé. Cambiar una magia por otra. Como en el God of War 2. Que te daban... Unos... Unos jarrones. Pues aquí son... 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 Juguetes o... O figuras. Algunos te dan monedas. Otros cascos. Como en el caso de... De Hades. Te da el casco de Hades. Vale. Vamos a agarrar el cuerpo enemigo. Ahí está. Perfecto. Eso nos puede servir de mucho. Por ejemplo, para hacer esto, ¿veis? Nos sirve muy, muy bien. Para un futuro... Que lo voy a utilizar, está claro. Yo suelo utilizarlo bastante. Madre mía. Vamos. Ala. Otro menos. Bien. La verdad es que desprende tranquilidad el latido del corazón de Gaia. Venga, vámonos. Bien. Aunque yo no entiendo cómo se han metido aquí, pero bueno. Venga. Tiene que haber enemigos, ¿no? No puede ser tan fácil. Madre mía, Kratos. Se herva la olla. Bien. Estamos en su carárea. Habrá dicho... Estoy hasta los cojones de estos bichos. ¿Acaso me desafías, mortal? ¿A un dios del mundo? Ahí está, Poseidón. Un guerrero de verdad nos esconde, Poseidón. Sal del agua y ven a luchar. Has faltado al respeto a los dioses por última vez, Kratos. ¡Qué pesadilla, tío! Siempre salta con lo mismo. Has faltado al respeto por última vez a los dioses. Cosa que es mentira porque no voy a parar. No voy a parar de faltar al respeto a los dioses. Eso teniendo más que claro. Yo todo el día, faltando el respeto. Vale. Pues salto tu manita. Ahora. ¡A pelear, Poseidón! Que te gusta a ti mucho esconderte. Venga, vamos. Por cierto, el diálogo... Todos los diálogos están... Increíbles, eh. Aunque eso de que le has faltado por última vez a los dioses... El respeto... Eso es... Queda bastante guapo. Pero bueno, venga, vamos. Ahora cuando está haciendo eso... Me da la manita, no pasa nada. Venga, utilizamos el poder. Ahí está, perfecto. Ahora hay que irse por aquí, ¿no? Vale, sí, hay que irse por aquí. ¿Qué pasa, Poseidón? ¿Estás cansado? Tranquilo, que yo te ayudo. ¿A que descanses? Un descanso... Te voy a hacer descansar, pero tu descanso eterno. Venga, vamos. Ahí está. Arrancándole lo que le cubre. Ahí estamos. Perfecto. Ya le hemos quitado eso. Para poder sacar a Poseidón del agua. Y volvemos a donde empezamos. Por cierto, llevamos ya 24 minutos. Vale, cuando acabemos esto... Pues se va a acabar, ¿vale? En el capítulo mataremos a Poseidón. Nos dará tiempo para matar a Poseidón. Y poco más. Venga, vamos. Eso es. Sí. Bueno, si dura un poquito más de 30 minutos no pasa nada, ¿vale? Que dure lo que tenga que durar. Madre mía. La están haciendo añicos, ¿eh? Eso es. Eso es. Venga, vamos. Poco a poco. Esto va solo. Si es que esto va solo... Ahí está. Ya está. ¡Poseidón en mis manos! Ahí estamos. Venga. Ya tenemos a uno. Ping. Y pumba. ¡Hala! Esta parte, por cierto, me encanta. Esta parte del juego... Pobre tico, Poseidón. No apto para cardíacos. Por cierto. Zeus mostró demasiada benevolencia contigo. Da lo mismo cuantos dioses acaben cayendo. Porque siempre aparecerá otro dios que se enfrentará a ti. Todos acabarán cayendo. La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos. Entonces, prepárate para morir, Poseidón. Venga. Un actor para cardíacos, repito. Venga, venga. Vamos, hay cabezazos. Kratos, reviéntale el cráneo. Venga. Vamos. Fijaros qué cara de loco tiene, Kratos. Sí, sí. Tú intentas escapar que te va a recoger y te va a reventar, hijo de perra. Venga, vamos. Venga, Kratos. Family Friendly. Venga, Family Friendly. Venga, a tomar por culo. Family Friendly. Venga. Toma. Para todos los niños. Uno menos. Hala, uno menos. Qué muerte más rápida, ¿eh? Y no ha sido cruel para nada, ¿eh? Cruel nada. Sin crueldad alguna. Que aplumba. Mira, ni en 2004. Madre mía, tío. Sube la marea bastantes metros, incluso kilómetros, ¿eh? Rampiendo aguas. Vale. Está cerquita. Pues nada, chavales. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si ha sido así, si le haces el like o lo compartís, te lo agradezco un montón. Ya sabéis que si le dais el like, pues me ayudáis moralmente. Y si lo compartís me ayudáis a crecer. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado desde el God of War 1 hasta el 2. Y ahora el 3. Y este, pues, será el último God of War que suba. Y nada, lo he dicho. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente, chavales. Yeah. Y nos vemos en la siguiente.